Y muy bien lo hay muy bien José Isabela Hola ¿Qué juego pasó hoy? Hoy haremos una historia de datitos ¿Sabes por qué estamos separados? Porque yo me voy a ir de fiesta con esta chica guapa No, no, no Se da una historia de un gato ¿De un gato? ¿Y qué le digo al gato? Yo soy un gato Yo tengo que decir miau ¿Qué hago? El aguadería, este no está buena Yo nunca me acuerdo de nada O sea que yo nunca me acuerdo Te voy a ir a buscar en helicóptero Papá, yo no... ¿En serio? Te voy a ir a buscar en helicóptero Papi Ve arriba Oh, ¿qué hago? Ay papá Ay, todo cielo y todo ¿Te ayudo? Ay, yo no me puse Te puse, te puse Yo sé Papá Entonces me puse a una peli Papi, te estoy esperando ¡Voy, voy, voy, voy! Papá, mi noto te doy, te doy a tu tira. ¡Voy, voy, voy! Helicóptero, vamos aquí. Ah, no, me puedo tocar lo mismo. Bueno, voy a meterme para acá, ¿no? No, 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 para acá. Para acá. ¿Estás aquí? Ahora voy a buscar, voy a pasar por aquí. ¡Eh, eh! Voy a buscar por acá. ¡Eh, eh! ¡Adento, adento! ¡Está adento! No estoy entrando, pero no entro. ¡Eh, eh! ¡Uy, mira! Se me queda la cabeza arriba. Papá. ¡Japi! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Una rata! No, no soy un rato, soy un gato. No, eres un gato gato, ven acá. Ven para darte un ratón para que te lo comas. ¡Ah, qué! Aquí tiene ratón. ¡Ajú, te hay ratones! El hueso, ¿verdad? ¡Ay, tu te hay ratones! Sí, eso es para sopa. Pues voy a usar este en lugar de este ratón. Exacto, esa es la idea. Por eso lo compro. Ya, porque este es un pollo, este es un pollo entero. O sea, este lo compro la hoja. Si hubiese hecho una olla tan grande como la que yo hago, este todavía sobrado para hoy. Ya, pero estaba bien hecha la sopa, porque corté la hoja. Una cebolla y media, entre sí. No, dos cebollas. Maravilloso. Papá, me estaba. Estaba a mi taballito. Papi, estaba falta de sal. Yo le he hecho sal. Papi, dale a mi taballito. Dale a mi. A mi. Ahora, estaba a mi taballito. Muy bien, yo quiero. Y ya está. Papi, vamos a una tazata. Vamos. Tomo arte. ¿Por aquí? Sí, por ahí. ¿Y ahora? Por aquí. No, no, no. Por. ¿Dónde está la casa? No veo la casa. Eh, está más adelante. Mira, una chica echando corazón. Sí. ¿Pero son atotes? No, no comió. No comió, no le gustó. No, no se la di, en realidad, pues no me acordé. Me acordó de cuál es la rica. Papá. Yo la licué, yo la licué esta puerta arriba. Mira, papá. Sí. 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 Sídeme. Voy. Mira, papá. Sídeme. Papá. Sídeme, vamos. La, la, la. ¿Cómo, cómo, cómo? No, tata, soy por aquí. Vale. No, 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 no. Gira de lado, así. Papi, papi, pero, jugá, papi, ¿quieres? Eh, eh, ¿quieres jugar a la estortida? ¿Dónde estás? A la estortite. Vuelta tú. Vuelta uno, dos, tres, ¿vale? No veo la casa. Papi, vuelta. Un, dos, tres. No, hasta allí. Un, dos, tres, diez. ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once. Ya estoy estortida. Maravilloso. No, no se vale ver el móvil. ¿Qué móvil? No se vale. Hay un plato de televisión. No, no, no. Que no hay nadie. Si no, decidan, ya no hay nadie. Papi. Un estudio de televisión. Papi. Adivina del estortite. Estás en la calle. En el agua. Estás en la playa. En un agua. Estás volando. En un agua. Estás llegando. Espera. Papi, pero a ti no es. Ese no es el agua. ¿No es el agua? No, en la vuelta en la ciudad. ¿En la vuelta arriba? No, en la vuelta en la ciudad. Lo vamos a buscar. A ver. ¿Cómo? Eh, del otro lado. Eh, del otro lado, del otro lado. Dios mío, que difícil es conducir coches. Voy a llegar a la ciudad. Llega a la ciudad y ve una piscina. Dios mío, voy más. Voy más fácil con... Con bicicleta. Mira, aquí podemos, aquí podemos hacer una casa. Pero no nos dejan. No. No. Yo, yo ya le he dado y no me dejo. No, mira. Errora, chocho. Tom. No es. Papi, es vueltame. La piscina está por ahí. La piscina está por ahí. A ver. La, la, la. La, la, la. Dios mío, qué difícil. Del otro. Es aquí, no veo piscina. Es, es, mira la piscina. No veo piscina, no veo piscina, no veo agua, no veo nada. Agua. Está en el agua. No veo agua. Sí. No veo agua. Sigo sin ver agua. Estoy caminando por aquí. Estoy un sitio seteto. No me va a ir tota. Va, 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 va. Dios mío, no salgo de aquí. Ay, qué ansiedad. Para, papi. No veo a nadie. Es muy buena. Papi, esto se da no ya. Papi, ya no podemos ir a taza. Vámonos a casa. ¿Puedo salir de mi, Totite? No sé dónde estás escondido. Ah, en un sitio seteto. Un sitio. Eh, a Totite, tú estás. Eh, en la moto. Ni idea dónde estás. Ah, ¿y puedo salir? Pero no te veo. Ajá, ajá, ajá. Sigo sin verte. Papi, en un lugar seteto, en la piscina, toda, toda la pared. Ah, la pared tiene lugar secreto. Sí. O sea, tú sabes que vos no se lo ponés secreto y yo no. Porque vi, porque, si veo vídeo, atento. Ah, ¿está oyendo, Lene? Muy bien. Que ella presta atención a los vídeos y aprende los lugares secretos. Sí, lo sé. Sí. Los lugares secretos son míos. Entonces, si aprendes, si prestas atención, entonces. Sabes que también el colega presta la atención así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, aprendes, ¿no? Si aprendes es para prestar atención. Bueno, me voy. Como no te encontré. Ah, en el sitio seteto. No te veo. Ven, ven, te vamos. Ah, yo. Voy a ir a comprar un porrasco. La casa por aquí. Soy todo un amigo, mira. Ya. Esa mía. Mira, papá, a ti de la piscina. Ya. Mira. Mira, tú te estabas. No veo. No te veo. Toda la pared es de la piscina. Muy bien. Por ahí, por así. Sí, 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 sí. Ay, mira, un túnel. Papi, hola. Hola. ¿En el túnel? ¿Y a dónde voy? Detrás de ti. ¿Y a dónde se va? Detrás de ti. ¿Y a dónde se va? Detrás. Papi. Papi. A tu teta no te veo. Ay. Papá, estoy a ti. Ah, vale. Toda la piscina. Vamos a ver dónde se llega. Mira, mira que hay algo de una salida. No te necesitamos una litena. No, mira que hay una salida. Vamos. Como hay lugares secreto aquí. Mira que hay otra salida. Ah. Vente, vámonos. Papi, no vamos. Te voy a hacer un otro lugar. Si te to... ¡Pelicín! Este, éramos super villanos. Ah, volve a caer en el mismo sitio. Qué horrible. Papi. Papi, a tu teta no te veo. No, yo no te veo. Ah, ya sé, está en noto. Papi, no, no puede ser. Ha destruido nuestra tapa. Ella. No lo sé. Ha destruido nuestra... Se llama Jenny Winnie. Era una tabela. Mira, nos está saludando. Y le hola. Todo se... Se te ve a ti. Sí. Todo se te ve hola. Ayuda. Hola. Hola, Isabela. Hola. Hola, Muda. Con H. A ver, déjame... Isabela, intenta. H. O. Ay, no sé. Intenta, H. 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 Ayuda. Isabela, H. H. Ya poní la A. Vale. ¿Y ahora? Eh, L y A. L. L a toteta. De Lulo. Ayuda. H. Isabela, sí, no. ¿Para qué tiene el teclado loco? H. O. L. A. Hola. Ya está. Hola. Isabela, H. O. L. A. Hola. Y voy a escribir. Me llamo Isabela. Voy a escribir, Isabela. Ya. A. Pabiatote, está la I. Te ha dicho, te ha dicho, te ha dicho, no se vuelen la I, la tequino el putito en la I. Uh-huh. I? Ya poní la I. ¿Y la S y la A? La, no sé. No se vuelen la S. De S. ¿Cuál es la S? De Sapo. Ya la toqué. Este es A. ¿Y ahora? La B. Isabela, tu es nombre. Espera. Este es el teclado. Este es el teclado, lo tienes fulltiforme. Isabel. Tu nombre, hija? Ya está. Ya no. Isabela. ¿Dónde vamos ahora? Eh, ahí llamo tu la amiga. Estamos hablando. Se llama Jenny, dijo hola Me llamo Jenny Dijo hola Dice Y le decimos a Jenny Te la invitamos a pasear Si Vamos, estivelo Mira, pone un gusto, Isabela Ay, ya, ya Soy la más guapa de todos Te gustaría ser No, también va, Daniel Se llama Daniela Ella se llama Daniela Daniela, todo mi todo Hola, Daniela Si ella ya me conoce Hola, Daniela ¿Te gusta? Estas son nuestros hijos La escuela que tiene Isabel ahora de idiomas Vente, Isabel, vamos De dos a diecisiete Vente, vamos Vamos a seguir a Daniela Se pueden ir ver A Daniela Daniela, tú te se vas Daniela, espera Daniela Daniela En el reino AchPER Ay, cuando te están No ha vuelto Ayuda Vente Vente, vente Vente Papi, llévame taballito Obviamente Si yo no voy a Misbujas No, 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 no. Aquí. Vamos, vamos tú, Daniela. ¿Para qué? Daniela está con una amigua. Y, Estibert, ¿qué decenota amigua? No, joda, más cari... ¿Qué dice ella? Más cari te mueres. ¿Qué decenota amigua? Dos mil... Dos mil... ¿Qué dice, Daniela? Shh. Baja la voz. ¿Me escuchas? Sí. Vale, dos mil novecientos noventa y cinco euros. Veintiún días en Reino Unido. ¿Qué dice tú? Estoy diciendo hola, mi hija Isabel. La otra dice ok. Dice hola. Soy la niñera, dice la otra. ¿Niñera? Sí. Ay, papá pide una niñera. Pero soy niñera. No, tú no eres niñera. Te dice. Que te quiere llevar. ¡Ah! Papi. Me contratan. Sí, sí. Dice. No. No, porque te dice si te llevo. Dice, soy niñera. Vengo a llevarme una niña. Yo soy un dato niña. Me llamo Gato Niña. Sí. Soy un dato niña. Gata loca. Dato niña. Gata loca. Gato niña. Papi, ¿y no también va Daniela? Está ahí. Papá. Papá. Joder. ¿La evitamos a no tataza? Vamos. ¿Mota a Daniela en el toce? Papá. Vamos. ¿Mota a Daniela en el toce? ¿Para qué? Sabes que necesitamos petróleo. Vamos a ti ver. ¿Daniela quiere ir al toce? Vamos a ti ver. Bueno, ¿me pueden escuchar? Eh, ya le digo. Súbete al coche, Isabela. Vamos. ¿Qué es lo que eliminará la residencia humanitaria? Eh, Daniela, vamos. Está lloviendo. Daniela, tú oyes. Súbete, Isabela. Joder, Dios mío, me voy a dormir. Súbete, Isabela. Está lloviendo. Vale. Espera. Ayuda, Daniela. ¿Sabes lo que estáis escuchando, no? Mira, se subió al coche. Súbete. Eh, te sentaba una tola. Ayuda, oye. ¡Soy, Daniela! ¡Woy, voy, voy, voy! Daniela, está el peinillo. Sí, está subido al coche. No suelen ocurrir de la noche de la mañana. Papi, vamos a todos. Uno, si este momento... Vamos subiendo. Papá. Está esnevando. Sabes que no me gusta el agua. Está viendo nieve. No. Papi. Tito, güey. Tito, voy a tener un hueco. Papá. Voy a tener una tacita. Hazle una tacita. Eh, papá. Vamos a la casa. Eh, no, no, no. Cada uno. Yo soy una niña. La hago yo. Y vos... Vale. Va. Está nevando mucho. Vamos a hacer una casa. Llévame. Llévame. Papi, llévame el taballito. Sí, sí, sí. Arme. Papi, vamos. Se da la vuelta, Tolle. Tolle. Claro, ¿ciera la puerta? Sí, se da la vuelta. El guatoete. Esta. Se da la vuelta. Papi, ya se nota. A ver, esta casa, ¿qué tal? Esta. Uf, estaba nevando fuerte, ¿eh? Hoy ya está frío y todo. Mira, mira la de Tolleo. Sí. Papá. ¿Te gusta esta casa o la cambio? Ponemos otra. Sí, me gusta. Papi, hay un vato. Mira, tiene dinero. ¿Y si te llevo tu dinero? No. Lo te... La real rey de la papá. Papi, te llevo todo un año, papá, a mí. Después. Jo. Vato, te nieve de llover. ¿Qué? Uh-huh. Eso es esto. Papi. ¿Qué? La tamada de su... Hay tamada de seguridad. Sí. Papá, eh, eh, eh. Mira. Oh. Ya, ya lo vi. Papi, mira. Papá, veme la tamada. Veme la tamada. Yo te veo. Hola. 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 Estoy en la tele. Vale. Papi. Esta casa es muy pequeña, ¿no? Sí, es muy pequeña. Ahí está. ¿Hacia dónde va? Ajá. ¿Te vas hacia la calle? Sí, este. Papi, papi, poneme agua de televisión. Poneme la tele, que yo no puedo ponerla. Porque esa es tu taza. Claro, como mi casa castigada. Deberes. ¿Qué? No, no, no. Vale. Te oí, naí, tole. Ositos locos. No, no. Ositos, otos. Ositos, otos, no. Mira el baño. He ponido otos. Vale. Hola. Hola. Hay un par de dataciones. Si quieres ir, hay un par de dataciones de agua. Si quieres ir, vamos. Papá. ¿Qué? ¿Ahorita la tele? Hay un par de dataciones de agua. Te van a abrir mañana. Qué bien. Éstalo a ti. Vale. ¿Cómo voy a salir al jardín? A ver. ¿Todavía está yo quieto? Sí. Está nevando. No me guste el agua. No estoy a vida ya. Está nevando mucho, ¿eh? Papi, llega la vuelta, tole. Tole, hazte una miba. ¿Cómo van a entrar si está cerrado el jardín? Pues. Bueno, bendición. Adiós. Ciérralo. Muy bien. Papi. ¿Qué? Papi. Voy a salir quieto y tomar a ese. Venga, siéntate a mí. Si quiere ir, vamos. Pero no se quiere el pati. Va a ir mañana. Si quiere ir, vamos. Si quiere un dato, si quiere un dato, niña, puede ir. Si. So. Vaya a casa, ¿eh? Si. Papi, quiero, quiero ir a ese pati de atracciones. Vale, iremos pronto. ¿Has oído en la tele? Sí, un parque de atracciones. Papi, va a salir una noticia. Esta es. Hola. Esta de nuevo, una noticia de pasado. Lleva el muso. Y está en musa nieve. Entonces, no salgamos. Te hace tanto frío y os puedes enfermar. Pues no salgamos. Os puedes enfermar. Muso, te necesite. Va a ser Navidad. Papi, ¿ahuién te va a ser Navidad? Sí, ya lo veo. Entonces, prestarás la galleta para papá hoy. Papá hoy viene hoy. Papá, ¿ha oído? Te, 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 te da la galleta, te da la galleta. Papi. Papi. ¿Qué? Mírate, tengo, tengo una simenea para atletarnos la mano. ¿En serio? Qué bien. Hola, soy Lila. Me llamo Lila. Tenemos fuego. Eh, no, papi. Ay, me atleta todo. Me atleta todo. Ay. Papá, está yo quieto de esa taza. No, está yendo afuera. No está yendo afuera. No está yendo, está nevando. Cae nieve. Hace mucho frío, no podemos enfermar. Pues no salimos, ¿vale? Papi, hay que ir muy aburrido. Es verdad. Papi, dame una manzana. No la puedo toser. ¿Para qué? ¿Para qué quieres una manzana? Pofi, tiene una manzana. ¿Para qué? Totalme la manzana. Papi, te to... Voy, voy a jugar en mi ordenador. Todo. Voy a jugar todo en mi ordenador. Vale. A ver. Pofi. Dame. Me tiene este total. Para, dame. Eh, una banana, no. ¿Una banana? No, una manzana. Vale. Toca y manzana. Vale. Ahora, tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Yo. Yo. Dale, dame. ¿No me puedes dar la manzana? No. Coger a tú. Pero si no puedo. Mira, papá. La estoy todo quieto, pero no puedo. Mira. Pues no puedes. Papi, está. Te tomo sal. A ver cómo hago. Salimos. A ahogar con la nieve. ¿Estamos ya? No. No puedo salir. ¿Quieres salir o ya? O dormir. Papi, yo salí. Salimos. Papi, espera. No lo hago. Te. O sea. Hay que venir muy a cuidado. No hay que ir a abrigado. Hay que ir a abrigado. ¿Por qué? Porque hace tanto frío. ¿Por qué? Sí. No hace tanto frío. No. Hace frío que te puede enfermar. ¿Este no lo ha oído en la tele? No. Hay que ir a abrigado. O poder ir enfermar. Tener y tener muy a cuidado. Así. Hay que ir a la tosa. Necesitamos afuera. Un móvil. Necesitamos un móvil. Voy a dar a mí un móvil. ¿Todo tiene móvil? ¿Todo tiene móvil? Hay que tener una. Hay que tener comida. Sí, tenemos. Uh-huh. Hay que tener un... 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 Un jodo. Un jodo. ¿En serio? Sí. Papi, pero tiene... Se vale solo... Do. Se vale solo T. Y ahora necesitamos otra. ¿Todo tiene? ¿Todo tiene? ¿Todo tiene? ¿Todo tiene? Papi, me voy a poner una mesa de matrimonio. Matillaje. Ya ves. Me sale matillaje. Me voy a poner para... Ay. Papá, ¿ha visto? Hay un... Me sale matillaje. Pues si no, en serio, ha detectado en tu casa. No, no lo hagas. O si no, me voy a tomar mis pies. Mira. ¡Ah! ¿Qué hacemos? Papi. ¿Qué hacemos? ¿Lo apagamos? Papi. ¿Cómo se apaga el incendio? No puedo salir a ti. Hay fuego. Ya, ya abrí. Ayuda. Sal. Pero hay fuego. Sal. Hay fuego. Déjame ver cómo apagó el incendio. Espérate. Ayuda. Ayuda. Esto ya... ¿Qué era? Esto ya está para darte los fuegos. No, sal. Esto está por esa cinefea. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... El extintor? Ay. ¿Papagó la chimenea? Sí. Sí, la chimenea. Si no se va... Se va de rato. Papi. Voy a saltar. Ayúd. ¿Cómo apagó el incendio? Tójeme, tójeme. ¿Cuántos saltes? Ay, ya está. Sí. Tójeme. Aquí está el extintor. Papi. Ya. Ya salí. Tóje. Espera. Papi. ¿Qué hacemos? Espera. Segundo. Papá. Espera. Espera. Ay, se me está temando la tolita. Papá. Segundo. Apaga mi tolita. Mi tolita está temada. No. No, gracias. Papá. Papá, mi tolita. Mi tolita está temada. Papi, a ver si busco yo una. Espera. Ya está. Apagó el incendio. Abueva. ¿Dónde? Abueva. Abueva en otras habitaciones. Me. Por favor. Ay. Ay, se me está temando la tola. Papi. La mesa de matillaje. Mira. Esta mesa de matillaje. No te es eso. Así no son. No lo queda así. Así sí. Es como coña apagó esto. Una mesa de matillaje. Papi. Te tomé esa... Se está quemando el baño. Ah, el baño. Claro. El baño se está quemando. Papi, pone una mesa de matillaje. Mira. Vale. Bien. Para matillarme. Vale. Ya está. Me matillaron. Ahora creamos otro incendio. Papi. Pero... Papi. Eso me va a dar peligro. Porque si soy una niña... Vale. Ya está. Ya está apagado el incendio. ¿Vale? Vale. Vamos a salir. A salir a pasear. Mira. Ya dejó de nevar. Gira la hueta. Vamos a apagar el incendio. Vamos a apagar... O sí. La chimenea. Y ahora... Gira la hueta. Vale. Salimos por aquí. Papi, ¿me estás el taballito? No. Tú también. Vale. Y te lanzo como una loca. El taballito. Vale. A ver si... Ay. Así no. El taballito. Mira, una loca. ¿Es la policía? No lo sé. Papi, el taballito. Espera. Esta vez, córreme. El taballito. ¿Quién es ella? Es la policía. Papá. ¿Dónde estás tú? No le hagas... Papi, estoy detrás de ti. Tógeme el taballito. El taballito. Esta vez el taballito. Mira. Ahí está el taballito. Muy bien. Sí. Sí. ¿Quién es ese? La loca. Ah, es la policía. No sé. Vamos con ella. ¿Y si llevamos su taza? No, de su casa. Ella no va a llevar su taza. No puede llevar su... No, no vale. Malo. Papi, salta. Papi. Le llevamos... Papi, ya... Papi. No podemos llevarle la moto. Ya sé. Y si le llevamos... El bato. Papi, el tambor... ¡Es la policía! Papi. Ese era tu trabajo. Ya. Papi, está en tu trabajo. Es porque tienes una pistola. Papi. Ponete un taje de policía. ¿Un taje de policía? O si no te... No te va... No sé. Papi. Me ha llevado... No me ha llevado policía. Sabes que me ha llevado a tu trabajo. Sí. Papi, ponete... Papi, espera, espera. Pon eso de policía. ¿A dónde está esa mano? Esa mano. Bien. Abuelo a la mano. Son la policía. Policía. ¡Ay! ¡Papá! 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 Me he caído. Voy. Ya, ya, papi. No pasa nada. Deceso, dale ahí. Deceso, si le da. ¿Dónde? Si le da ahí. ¿Dónde hay? Ahí, papá. Ahí. Pero, hace... Esa señora te hacía algo. ¿Qué? ¡Ah! Te quería llevar, papá. Te quería llevar... ¿No quieres llevar a la policía? Sí. No, no, no. ¡Papi, sata! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la policía? Estoy intentando traparlo. Papi, vamos. Deja de moverte. Te quiero montar el caballo. Si te mueves mucho, no puedo hacerlo. ¿Te traigo? Sí, sí. ¿Y ahora? Ahora... Papi, vamos a leer el tótero. Papi, pues sí hay... Papi, trabaja. Trabaja. Papi, oye, tú digas... Papi, nos invirtaron a una dieta. ¿En serio? Sí. Eh, eh, no sé. ¿A dónde está? No te veo. Sí. Papi, te estás disparando. Papi. Eh, eh. Papi, pues ya voy a vigilar la cámara. A ver. Papi, mira. El gato está bien. Vale. Vamos a subir. Eh, papá, espérame. Yo soy una niña pequeñita. Espérame. 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 Vamos a leer. Yo te adulto. Pero el rincón no lo puedes. Sí, te puedo ver. Eh, no puedes. Que no lo podemos utilizar. Papi, tú no sé todo usted. No sé, pero vámonos. Vámonos aquí. Vale. Papi, te dame. Vente. Te dame. Te dame. Me tengo quietita. Me tengo quietita. Papi, vamos. ¿Ah? Sí. ¿Qué puede? ¿Eh? Papi, me date una pistola. Sí, no sé. Párate. Para poder cargarte. Papi, ¿no ves nada? Vale. Sí, dispara. Papi, ¿a tú te vamos a tacita? ¿Qué tal? Vamos a tacita. Papi, ¿a tú te vas a tacita? Ni idea. Papi, ¿cómo van los videojuegos? ¿Qué videojuegos? De tan abajo. Abajo. Ah, vale. A un videojuegos. ¡La moto! ¿La moto? Papá, te estoy yeto en el fuego. Ya, ya veo. Papá, te voy danato. Te voy danato. Te voy danato. Te voy danato. ¡Dane! ¡Bien! ¡Vámonos! Ya, papi. ¡Vámonos, papi! ¡La siesta! ¡Una siesta! ¡La siesta te nos disió! Mira, vamos a la siesta. ¡La siesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Ven ahí aquí? ¿Es una siesta? A ver, Jolini, esto está por fuera. ¡Papá, baila! ¡Uy! Me he caído. Papi, sube a saber. Por la etalera. ¡Baila todo el siete! ¡Por la tí no! ¡No, nada! ¡Es la pilotería! ¡No, dale! ¡Fiesta! ¡Papá, baila! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Te baila todo! ¡Fiesta! 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 ¡Mira todo lo hago! ¡Lo hago por este! ¡Coche! ¡Papá, estaba bailando! ¡Baila! pero si ya me quita este vamos papi vamos a bailar no papi ya está si está papi cuando sea de dios a trabar a la dieta papi te enseño dale ahí para qué dale después baja 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 dale ahí y baila qué loco papi bailes mira todo el baile papá está mal que te va de fiesta conmigo papi teceso mudado las luces papi me voy a me voy a tomar me voy a tomar un tolatola tolatel papá papá qué mira me toca una tolatola maravilloso vamos a seguir bailando papi vuestro está a la dieta ya me quiero ir vámonos vamos a tomar la bici de tu bici mira viene una viene una chica a robarte papá bájate por aquí vende por acá no sé dónde estoy yo súbeme dónde estás tú papá te estoy ahí vende conmigo bajaste y lánzate para abajo oye papi tógeme tógeme ya ya tógeme 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 ya papá 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 tógeme dale el taballito el taballito papá papá ayúdame tu miedo papi da vamos ¡Ay, papá! ¡Ay, papi! ¿Quién me lleva? La señora te lleva. Sí. ¿Quién me lleva? ¿Quién me lleva? ¿Quién me lleva? No sé. Papi, me toca un helado. Un caudito. ¿Por qué? ¿Te estás cierto? Volví loco. Papi, vamos con un bicicleta. Vamos con un bicicleta. Papá, ¿por qué ella tiene una pistola? No, no sé. Ay, yo te estoy que matando a mí. Papi, ¿toy tú no toses? ¿O tú no una bicicleta? Voy a dormir. Vamos a dormir, ya van a hacerlas. Sí, ya vamos a dormir pronto. 11 y 22. No puedo porque te tengo encima. ¿Qué suena? Sí. Con una explosión. Hoy no estaba haciendo sopa. ¿Dónde vamos? Vamos a casita. Vamos a casita. Está por aquí arriba, ¿no? No la veo. No está ahí arriba. ¿Dónde está? Está del otro lado de Mote. Ah, ¿para allá? Sí. No. No veo mi taza. No, ni yo. Un teletorio. A ver, aquí no. Teletorio. Teletorio. Tampoco. Teletorio. Teletorio. No veo izquierda. Yo me pierdo, ¿eh? Yo me pierdo buscando la casa. No tengo ni idea de dónde esté. Yo me pierdo. No tengo ni idea. Mira las niñas secuestradas, las barras que te quieren llevar. ¿Qué? ¿Te dejó para que te lleven? Pues no veo la casa. Por ahí arriba. ¿Arriba? ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? No. ¿Por acá? Ya se hace de día. ¿Era por aquí arriba? Sí, ¿no? Sí, por aquí arriba. Papi, ¿verdad? ¿Me pongo esta taza? ¿Me pongo esta taza? Sí, esta es. Vamos. ¿Esta es la casa? ¿Vamos a la casa abierta o la cerramos? La cerramos. ¿Y ahora? ¿Entramos? Sí. ¿Cómo abierta la casa? Ah, pues ya sabe. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé. Le da a ti, a ti, a ti, ya está vuelta. La llanta. ¿Qué es esto? La llena. La llena. Vale, ya está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya está. Ya subimos. No veo a nadie No, pero bueno Venía a nadie Pero bueno Ya está Pues ha sido un día divertido ¿A qué sí, Sabela? Sí, sí, sí Vamos divertido a comer Y nada, está bien por hoy Chicos, chicas, si os ha gustado el video Dale like, dale a la campanita Suscribiros, ¿vale? Tanto a mi canal, ¿vale? Alex, mero 80, como es de Isabela Aprende y juega, ¿vale? Isabela, gracias Lo hemos divertido Y chicos, despídate, Isabela De adiós Adiós, chicos Buen día Adiós